Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llegó Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mí Pensemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos altas Siempre supe que eras especial Desde el día que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y la sabriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrerá Y el mundo recorrerá Y el mundo recorrerá Y desde hoy Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos altas Sé que tendremos bajas Pelea junto a mí Pelea junto a mí Te entrego a mi corazón Te entrego a mi corazón Es tan difícil soltarla Este angelito Este angelito que ayer Es tan difícil Hazla sentir protegida Y sean un solo corazón a sol o 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 Tercer cielo Nunca sentí una conexión así No es tanto el tiempo que tenemos hablando Pero se siente como si toda una vida te conociera Tu personalidad, tu forma de ser Tu manera de pensar y la vida ver No cabe dudar, sé que mi alma gemela encontré Y somos complementos Tu personalidad y la mía Polos opuestos Que se atraen y cada día esto va creciendo Y tú me miras y yo te miro y siento el cielo Mi alma gemela encontré Mi alma gemela encontré Yo que pensaba que no se podía Que el amor yo ya no creía Y mira como lo encontré Mi alma gemela encontré Contento que ella también Y ahora queremos compartir la vida Las penas y las alegrías Amarnos para siempre Amor ya no creer Amor ya no creer